Hola Mercedaria y hola al grupo aquí Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Mirko, hola Hola, hola Chau Hola, chau Hola Tenemos una igual, Mariana Ahí está Es permanente Es permanente porque no han hablado acerca de media temporal O sea, no quieren definitivamente que eso es nuestro primero de los agarres Esas son bellotas marinas Podemos ver que las bellotas marinas tienen algas marinas también Las cuales son los que alimentan las aguas marinas Ahí tenemos unos lobos juveniles que están al lado de ellos Todos esos bichitos de grito son iguanos marinas jóvenes o bebés Que están alimentándose aquí sobre la frota No han hablado de la frota ¿Aún? ¿Alla, no? No No ¿Tú eres un hombre? ¿Tú eres un hombre? ¿Tú eres un hombre? déjame un segundito y ahorita no no pueden tampoco claro es que si uno los toca o los molesta si no no aquaview si ya guarde guarde no más hola blenny hola di marcelín ahí puede pasar en cámara lenta ok no sin caerse hola 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 hol Hola Spider-Man Spider-Man, dame una mano, ya Salta para acá, eso Hola, pero ella, parece un modelo Siempre están, ahí está, chuta man Todo el recorrido va tenido con eso Fernando Hoy día estamos cansados, hay que dormir Así me dijeron anoche Bueno, este es el canal de los tiburones, no? En general, vamos a ir a una playa que se llama playa de los perros ¿Por qué? ¿Por qué hay focos? No, antes había perros, antes Perros salvajes inmediato Esos son derechos reservados. 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 Están grabando. Quiere ver qué hacían las canciones. Quiere grabar a la tía. Vamos a ver cómo se va. A ver cómo se va. Quiere viendo la tía. Quiere un puro de la tía. Quiere mirar a la tía. Quiere ver qué hacían las canciones. Quiere ver qué hacían las escencias. Con las marcas. Hoy la amendedía de la tía. Avancen un poquito Yo estoy aquí a la pata No, tranquilo Ellos no se van a matar, así que por eso no se creí Cuando uno los quiere coger, ellos ya se fueron Ahora yo no escucho un perro Vamos Vamos Qué lindo César, no para la perra Mira 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 Estás feliz, Paula Hay hartísimos taxos que he puesto Un taxis, ya que he llegado ¿Ya? Hola No saludamos a ella No, que no me fijé Hola No, que no me fijé 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 Hola 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 ¿Qué tal las grietas? Riquísima El agua Me alegro El camino pero el agua está espectacular Ya le ganamos el camino Me alegro Y dicen bañense porque si no se bañan Es como que no dicen venir Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Nosotros hicimos el espacio Porque la mañana no tocaba Estaba bien Ah de verdad ¿Qué cola? O sea en la tarde ya nos vamos hacia el yate Esto Ya vinimos Ah ya Ah se adelantaron ustedes Sí Fuimos a la ida de las hermanas y ahí vinimos Avancemos para aprovechar el tiempo del agua Vayan vayan ¿Y el agua? A ver alguien que... Dicen con cuidado por favor ¿Este es el segundo grupo? No Somos el primero ¿Cómo ha pasado? Hola ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Ya nos adelantaron ¿No? No se distrae Bien Entonces Ya nos avanzaron ¿Están su presupuesto? Bien Pes saída ¿Te vamos a meter? ¡Oh! Oh yo te voy a meter en algún lado. Oh, yeah. Es muy popular. ¿Por qué entonces tengo que ir a la venta? ¡A ver! Me cuida a Carlita. Hola. ¡Ay! ¡Muy! 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 ¡Mira hacia el agua! ¿Habéis sacado más para aquí? ¡Mira! 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 Gracias por ver el video. 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 Todos para la izquierda se van. Mientras suben se van para la izquierda. ¿Está allá? Ya no hay. No, tranquilamente pueden nadar allá que ellos no van a ir allá. No, pero en la playa no hay. No, es que yo quiero fotografiar. Ah, y en el agua no lloraba, que les tenían miedo. No, yo no lloré. No, no lloró, pero se quejaba, que tenía miedo. Que habían visto un tiburón, decían. No, ahí no. Yo estaba bajo el agua y no era tiburón, era un lobo marino. No, no lloró. No, no lloró. No, no lloró. No, no lloró. Hola, hola. 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 Hola.